Hola amigos de Manachangos, les mando un saludote grandísimo y antes que nada muchísimas gracias a Yucarnalillo, a todos los de Manachangos, siempre estarán apoyándome, muchas gracias, un placer estar aquí en Lincoln Heights y hasta la próxima. Radio Rola, es un placer haber estado con todos ustedes, los quiero.